Amigos, y la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, dispuso la destitución inmediata del Alcaide de la Penitenciaría Nacional de la Victoria, así como la remoción de su personal administrativo y de la dotación policial que lo tiene bajo custodia. Germán Brito dispuso además que las autoridades de la Dirección General de Prisiones recién designadas intervengan y asuman el control directo de dicho recinto a partir de la fecha de hoy. Además de disponer de estas medidas, la titular del Ministerio Público convocó a su despacho al Director de la Policía Nacional, Mayor General Eduard Sánchez González, con quien abordó la remoción de toda la dotación policial y la asignación de los nuevos efectivos para aplicar correctivos de inmediato respecto a la custodia de la Victoria. ¿Qué opina usted sobre la decisión que ha tomado la Procuradora de destituir a todo el personal de la cárcel de la Victoria y colocar un nuevo personal policial? Cualquiera que sea su opinión déjamelas aquí debajo en la caja de los comentarios. La Procuradora Germán Brito explicó que las disposiciones buscan viabilizar la administración del penal mientras se desarrollan los procesos administrativos y técnicos que en el futuro llevarán a que los internos sean regidos bajo el sistema del nuevo modelo penitenciario. Indican que su gestión se enfoca en corregir irregularidades y anomalías registradas en la penitenciaría, evitar la ocurrencia de hechos que perjudiquen su desenvolvimiento, detener posibles violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad y prevenir la planificación de acciones delictivas que amenacen la seguridad de la ciudadanía. La Penitenciaría Nacional de la Victoria alberga a 7.220 internos equivalentes al 27.4% de los privados de libertad del país, así como el 61.6% que equivale a 4.448 privados de libertad que se encuentran en prisión preventiva y el 38.4% que cumple condenas. Esto es todo por el momento más adelante los mantendremos informados de cualquier novedad de esta noticia. Mientras les invito a darle like a este vídeo, suscribirse al canal y activar las notificaciones para que seas de los primeros en enterarte de las noticias más relevantes del país. Hasta la próxima.